Telescope Es de Yaya Yaya Mos Mos Que tú eres Psycho ¿Sabes quién? Es el queque Se ve de la nave, man Me saco de la puta piel de plástico Por alcanzar mis sueños me ven como un lunático No estoy crucificando aunque suene sádico Suena así para el rap ¿Y ustedes para ser mis fanáticos? I'm sorry bro, si son las chamu, you're number two Es típico, hablan de calles pero no tienen actitud I do free song, con el respaldo de toda mi crew You are my song, así que no podán tapar mi luz Los pies en la tierra, la mirada en el cielo I alone in the world, pero no les tengo miedo No confíes en aquellos que te convidan su fuego Living on the streets como aprendí Las rectas del juego negro Esto va más allá de querer ser El número uno, esto va más allá Incluso del área 51 Ha pasado el tiempo de cambio y como mensajero Lo asumo, están esperando que cambie el mundo Sin querer cambiar ninguno Ya no lo acumulo, el odio lo tira a uno Aprendí que las heridas se cosen Con las agujas del reloj Cualquiera puede mover el mundo Si cuenta con un punto de apoyo Pero no todos pueden escuchar en su interior la voz de Dios La ausencia de deseo es la mayor libertad de todas Mande detrás de sus sueños materiales Atrapados en estúpidas modas The life is a trip, no is up to nature Jamás pensé que al escribir dominaría Si es del payback hater No necesito una glock para tener más respeto Newer thinking hip hop se hace con el corazón completo Hay drinking, no me durará mucho esta vida curda La bomba es gorda, debo poner el pecho hasta que se curta Nocturna, la noche oportuna para mirar por el telescopio La gruma no difuma lo que ya se ha vuelto hoy Estas millón son los mensajes No hace falta un medium Ya se está despertando la humanidad del tercer milenio ¿Cuándo van a mostrarse los extraterrestres de forma clara a la humanidad? ¿Está en su plan mostrarse? Tienen un plan de presentación para todo el planeta Van a pararse sobre las plazas de las ciudades más importantes del planeta Y van a transmitir directamente a la mente de esas ciudades A la mente de los humanos que habitan esas ciudades Estos conceptos que se han venido manejando en los congresos En las conferencias sobre extraterrestres No van a escuchar directamente De mente a mente De mente a mente Lo que era su plan mostrarse Caveras piedras Gracias por ver el video.